Y aquí estamos en nuestro próximo partido. Wow, estamos a tres puntos del PCB. Así que cada partido cuenta. Hay que tratar de ganar todo lo que se nos venga adelante. Esa no es la formación que estamos utilizando. La formación que estamos utilizando es... No, tampoco. Tampoco. ¿Dónde está la formación? No, 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 no. Esa es. Esa es la formación. Lo único que tenemos a negros de punta. Exactamente. Tacleáfico por... Tadic. Asegurando que Nkunku esté disponible en el partido. Para eso tenemos que tenerlo ahí. Y aquí vamos. ¿Qué ganar este partido? Seguir demostrando. Vamos perfectamente bien. Mario Kempes y con ustedes Fernando Palombo. Ahí estamos, Mario. Ahí estamos, segundo lugar. Abrimos nosotros. Van Day. Jugale un chin con la pelota. Demostrarle que tenemos el control. Por lo menos ahora. Se pase, no fue, no llegó. Buena. Ok, ok, bien, bien. Osai. Se la di. Se la regalé. A punto de que nos castigaran ahí. Bien. La tenemos aquí. Se les acaba de escapar la pelota. Buena. Ah, pásala. Ah, buena. Me quedó a Van Day. Golazo. Qué golazo de Van Day. Mejor la asistencia. Tremenda asistencia. Uf. Tremenda asistencia. Y golazo de Van Day. David Nérez. El juego que se abre para encontrar espacios para adentro. Este es buena. Sí, sí, tenía un poco de peligro. Principalmente por la locación. Buena. David Nérez. Ey. Agotaron ellos. A continuación, el lateral. Buena. Cuidado con De Jong. Ay, no, palo. Aleja la pelota de su portería. Qué remate. Otro más. No, 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 no. Así es que se juega. 15 minutos y ya hemos dado un par de remates. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. David Nérez. David Nérez. Buen pase de De Jong. ¡Tadik! El peligro acechaba, pero terminó. Recibe la pelota, pero ya está encimado. Controla bien el balón. Para un córner. Para que corra la pelota, así que la juegan desde el córner. Quería condicionarla para ser una de las mías. Buena. Qué pase de Neyri. Sabandi. Llega muy bien a reventarla. Buen pase. ¡Ah! Ahí se viene, la va a tener. Desde aquí, en el saque de manos, puede generar peligro. Pelota cruzada, es peligrosa. ¡Epa! Como la durmió y va a salir con ella. ¡Eh! Así no. Así. Buena. Los galitos lo van a recibir siempre. Aquí la tengo. Neyri. Esperando a Van Drey. Van Drey gana la posición. Y vamos a recortar. Ah. Y se queda con la pelota. Anderson. Bueno, 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 bueno. Vamos. Uf. Venían bien y la han perdido. ¡Ay! ¡Qué pase a la Vineris! ¡Ay! ¡Qué golazo! Para el 2 a 0. Apenas en el minuto 31. Pasándole por arriba, básicamente. Y se repela el arco. Y era ahora. Y era ahora. Porque la cantidad de oportunidades que se había perdido, no era para menos que en una de ellas pudieran anotar. Y por ahora la pizarra 2 a 0. Ahora es más, Mario, la reiteración del gol. No nos cansaremos nunca de volver a ver esta repetición. Buena, buena. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Y ahí el balón de nuevo el compañero. ¡Sí! ¡Qué golazo! Muy luchado ahí. 2 a 1. Se complica la situación. Vamos. ¡Uh! ¡Bandie! ¡Bandie! ¡A lo que acaba de perdonar! Buena de China. ¡Uf! ¡Buena! Mejor el pase. ¡Ah! ¡Falló! ¡Falló! Un errorcito sacándola. ¡Uf! ¡La pidió David Neres! No logró. Ahora sí, David Neres. ¡Ay, Dios! Tremendo, tío. ¡Qué gran oportunidad desperdiciada! ¡Ahí, David Neres! ¡Oh! ¡Ah! ¡Cerny! Todos están tirando. ¡Buena! ¡Bienvenida, sí! ¡A la recuperación de la pelota! ¡Buena, buena! ¡Anderson! ¡Donny Van de Bic! ¡Ahí bien! ¡La hace June! ¡Ah! ¡Balón interceptado en la mitad del campo! ¡Oh! ¡A la vida! ¡Se convirtió en un muro el muchacho! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Dos a uno! ¡Ganando nosotros! ¡Y con bastante posición! ¡Juego tremendo estamos haciendo! ¡Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo! ¡Y el referí dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos! ¡Errol! ¡Ahí se la damos a nuestro arquero! ¡Nuestro arquero la pica! ¡Dosan Taddyx! ¡Buena! ¡Mejor el pase! ¡Sí! ¡Ay, miren! ¡Otra vez! ¡Ah! Yo buscaba escurriñirme por todos esos lados. La verdad, están jugando los dos muy bien. Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha. ¡Qué duro que pelean por el balón! ¡Dosan Taddyx! ¡Qué trabajo el de Taddy para Cisney! ¡Cisney! ¡Otro más! ¡Tremendo! ¡Tres pases en uno! ¡Para construir eso! ¡Que estuvimos! ¡Cuidado con Bande! ¡Cuidado con Shune! ¡Ese pasé no iba ahí! ¡Por arriba no! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Un cabezazo flojo y una atajada fácil! Buena Taddyx, que no le estaba dando tiempo a Taddy yo. Tremendo jugador. ¡Dosan Taddyx! ¡Bande ahí! ¡Le llegó a Bande! ¡Sidney! ¡Sidney no pudo sacarla! Ahora aprovechamos para hacer nuestros cambios. Se viene por Sidney. En Cuncu. E ide por Deshonne. Y ahí estamos por ahora. ¡No! Se pusieron a trabajar y hace un cambio cada uno. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Dijun! ¡Ah! Sí, 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 sí. Nos quedó bien. Ahí. En Cuncu. ¡La puso! ¡Dijun de nuevo! Aleja la pelota de su portero. Debi yo creo de manejarlo un poquito ahí. Tony Van de Beek. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Buena. En Cuncu. ¡Y han perdido la pelota! ¡Carísima la tuvieron! Ahora se vino un saco de... Por poco y era penal. Se vendrán no uno, sino dos cambios en este momento. Le llega la pelota. Está estorbado por una marca. No controla y se le fue. ¡Ah! Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Cambia la posición de la pelota. La pidió David Deres. La pasó. Siguió. Parece muy buena oportunidad en el tiro libre. Tiro libre. Se la voy a pasar en Cuncu. ¡En Cuncu! ¡No! Madre mía. Un segundito. ¡Babin Deres! ¡Oh! ¡Viva el remate! ¡Se cruzó y el disparo no pasa! ¡Marcus Edwards! ¡Buena! Perdieron el balón. Ahora tendrán que ir a buscarlo. ¡Ahí le entrega de nuevo! ¡Buena, buena, buena! ¿Qué es lo que están haciendo? ¡Le ha caído un regalito con moño y todo al pie! ¡Otra vez la mocha cambia de dueño! ¡Limpio, limpito para robar el balón! ¡A la Piraal! ¡Qué golazo! ¡La puso allá! ¡Ese gol merece que lo veamos de nuevo! ¡En el minuto 82 lo empatan dos a dos! ¡Bande! ¡Ay, no, palo! ¡En Cuncu! ¡Ay, no! ¡Palo! ¡Palo! ¡Realmente le pegó con mucha fuerza! ¡Wow! ¡Golazo de banda y a punto! ¡Poyó! ¡Ay, Inérez! ¡Qué golazo en el minuto 85! ¡Se la puso Inérez! ¡La puso donde iba! ¡Dos goles más para David Inérez! ¡Vamos a pegar despacio al lado del palo! ¡Tres a dos en la pizarra valla! ¡Festival de gol! ¡Hay que trabajar aquí en la defensa! ¡Uh, buena de In Cuncu! ¡In Cuncu! ¡In Cuncu! ¡Cómo se construyó esa jugada! ¡In Cuncu fajado! ¡Esto es más que un fiasco! ¡Esto es una vergüenza! ¡Porque realmente no se puede fallar eso! ¡Increíble! ¡Marcus Edwards! ¡Banday! ¡Falta clara! ¡En el minuto 90! ¡Vamos a asegurar este partido! ¡Tres minutos más le está sumando el árbitro! ¡Uf! ¡Llegó el pase! ¡La tiene David Inérez! ¡Un amor bueno tapado de la Nino! ¡Qué disparo! ¡Se van a tomar sus tiempos! ¡Pero tienen ganas de otro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Buen taco! ¡Se acabó! ¡Tremendo partido! ¡Sufrimos! ¡Pero ganamos! ¡El objetivo principal en el fútbol es marcar más goles! ¡Y vemos el golazo de Banday! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Y las clasificaciones quedaron! ¡Las calificaciones quedaron 9.7 para David Inérez! ¡Y 8.0 para Banday! ¡Hasta el próximo partido!